Eres una bandida, cuando te ves luces matando oligas Y hoy eres fugitiva, y vamos a escapar, no pases cosas prohibidas Te veo sola, dime que vamos a hacer Que de ti tengo sexo, vamos a joder, yo disimule y vamos a hacerlo Te veo sola, dime que vamos a hacer Que de ti tengo sexo, vamos a joder, yo disimule y vamos a hacerlo Mujir la gente cerca en el Paris de Marquesina, darte un poco de show Mata el sudor en la piscina, tu no eres robótica, pero vamos a la operativa Mis besos tus ojos vacinan y tu hacia peligro en aquel show Lo ve tu corazón alogante, y haga de tus impresiones mis cosas interesantes Ya tú no eres niña, eres mujer elegante, tú no sales con bobos, solo sales con maleantes Te veo sola, dime que vamos a hacer Que de ti tengo sexo, vamos a joder, yo disimule y vamos a hacerlo Te veo sola, te veo sola, dime que vamos a hacer Que de ti tengo sexo, vamos a joder, yo disimule y vamos a hacerlo Te veo sola, te veo sola, dime que vamos a hacer Que de ti tengo sexo, vamos a joder, yo disimule y vamos a hacerlo Ya tú sabes quiénes son, es el de León y Misterio Así, el Donkey Kong Tron Daddy, Too Sharp ADM Records Ya sabes cómo lo hacemos Estoy andando a todos lados Tell you with me, Daddy, yo Too Sharp, yeah Tron Daddy, Daddy It's the Radio when it's in the Despacito It's the Radio when it's in the West It's that glow of God's Ass